Dos temas para cerrar la conversación, Fernanda. Podríamos hablar mucho, pero dos temas para cerrar. Ya han expresado ustedes en estas aclaraciones que han hecho a través de sus redes sociales, de las entrevistas varias que ustedes han ofrecido, a este señalamiento permanente del presidente López Obrador, que no de su gobierno, porque hay que decirlo también, hay voces en su gobierno que se han sumado, que han visto bien el paro, etcétera, pero el presidente insistiendo que son grupos conservadores. A ver, más allá de la aclaración que ya la acabas de hacer, ¿qué les dice a ustedes como mujeres que el jefe del gobierno en México tenga esa postura? Bueno, nos queda claro que para el presidente no estamos en su agenda, y no estamos en lo que él quiere hacer como gobierno, nunca hemos estado como presentes. Y eso se ha notado porque en las entrevistas que hace todos los días, siempre es un tema que deja de lado. Los feminicidios no se tocan, no se meten en problemas, cuando le cuestionen el aborto tampoco quiere hablar de eso. Entonces creo que ya es una postura muy clara que él tiene, que es como neutral, o sea, no está ni a favor ni en contra, pero realmente no hace nada. Yo creo que ser neutral también es una postura y deja mucho, no es una cuestión política. Y el hecho de que en estos momentos nos llame conservadoras o nos llame de algún tipo, pues queda claro que tal vez no está capacitado para cómo tendría que actuar, porque al final de cuentas es nuestro mandatario y tendría que tener una respuesta, ¿no? Para bien o para mal tendría que actuar de alguna forma, porque si está habiendo la exigencia, es ya un día tras otro, si no le gusta que se manifiesten en la embalación nacional, tal vez tendría que voltear a ver qué es lo que está haciendo mal, ¿no? Y de qué manera poder contribuir para que podamos estar como una sociedad armoniosa. ¡Gracias!